Aquí es que chula, una maravilla del siglo XVI de los Dominicos y que gracias a una sequía histórica de 20 años, la dejas completamente al destudierto. Hay historias bellas, hermosas, pero también otras demasiado trichas. Como la de Doña Rosario, una de las pocas pobladoras vivas que la habitó y que a dos dedos señala dónde vivió su infancia y adolescencia, hasta que en 1963 les dijeron que se tenían que ir, porque el pueblo quedaría bajo el agua por la construcción de la presa Nezahualcóyotl. Es capaz de llorar, tal vez ya no, porque ya es viejo. Sí, cuando nos fuimos lloramos. No nos queríamos ir de veras, que no. No queríamos subir para arriba. Ahora que bajaron los niveles de la presa, como no sucedía en 20 años, Doña Rosario bajó a contemplar el templo y a recorrer su tierra, esa que alguna vez fue próspera, donde se cosechaba cacao y plátano. No nos queríamos ir. Es que aquí era muy bonito y nos vivíamos del cacao. Es que aquí, allá, más allá, de lado a lado de la corriente, del río, había haciendas de cacao. Y por eso decíamos que eran ingratos los que los mandaron a hacer la presa, porque en realidad el dinero que nos pagaron acabó. Y después, ¿de qué íbamos a vivir? Ella recuerda que cuando vivía aquí, antes de 1963, el templo ya estaba en ruinas y no era utilizado con fines religiosos. Y es que de acuerdo con el investigador Carlos Navarrete, en 1776, el pueblo fue abandonado por una plaga. Aquí fue la entrada original de los españoles a Chiapas en 1524. Era el camino real entre la provincia de Chiapa y Espíritu Santo, lo que ahora es Coatzacoalcos, Veracruz. Antes de que se construyera la presa, también llamada Malpaso, que chula, era un pueblo alegre. Ah, aquí era bien grande el lugar, aquí era precioso, aquí celebraban una fiesta de Santiago, que le dicen. Aquí la plaza, los bailes, era ahí. Llegaban Marimba, venía de San Fernández y otra de aquí, de Guadalupe, que le dicen. No les dieron opción, se tenían que salir. El decreto de expropiación fechado el 19 de abril de 1963, declaraba que el gobierno, por causa de utilidad pública, se quedaba con 52.760 hectáreas para la construcción y embalse de la presa. Vinieron a avisar uno de los ingenieros con otras personas que ya se desocupara poco a poco porque ya iban a soltar el agua. Y era cierto. Como ya habían repuesto las casas allá arriba, entonces ya era bueno irlo a ocupar, pues. Así que ya fuimos saliendo poco a poco, cargando nuestras maletas, traste y lo que había. Y ya fue subiendo el agua poquito a poquito. Doña Rosario vive ahora en Nueva Quechula, a unos tres kilómetros, uno de los lugares que las autoridades habitaron para que la ciudadanía se fuera a vivir. Quechula quedó bajo el agua y el Templo de Santiago se asoma de entre las aguas cada año, cuando los niveles bajan. Sin embargo, en este 2023, de forma histórica ha descendido hasta 25 metros, lo que da la posibilidad de que se llegue en vehículo o en moto. También da la posibilidad de observar a plenitud el agrietado templo de 10 metros de alto y unos 60 de largo, cuyas paredes de ladrillo y piedra bola han colapsado, y al cual ninguna autoridad ha volteado a ver para la conservación de este recinto histórico de casi 500 años. Gracias por ver el video.